hola bienvenidos a la primera emisión de la diosa glamurosa conducida por la diosa rose para comentar más que nada criticar admirar la forma de vestir de los famosos de hollywood y el mundo bajo el ojo analítico de una espectadora muy exigente al tener claro esto comenzamos el día de hoy comentaremos el vestuario aportado por las estrellas que asistieron a la premiación número 71 de los premios BAFTA cuyo requisito era vestir de con el color negro para apoyar el movimiento me too o times up el cual tiene como propósito denunciar los abusos sexuales dentro de la industria cinematográfica cuyo movimiento a lo largo de los meses ha logrado desenmascarar a varios productores y directores que han cometido estos hechos totalmente reprobables pero en algunos casos no se ha seguido una investigación prudente por lo cual queda en duda la veracidad de estos señalamientos que han hecho estos presuntos acosadores por ello se está convirtiendo más que nada en una cacería de brujas porque realmente no están atacando la problemática que está presente en todos los sectores sociales ante esto descalificó totalmente esta postura dentro de las premiaciones como lo que pasó en el golden globe y lo que pasó en los basta ya que de nada sirve que una bola de artistas se vistan de negro y se coloque en el pin de times up si realmente no se ha implementado haciendo acciones que no ayudan a erradicar el problema de raíz y bien después de este pequeño regaño paso a comentar el gran desfile de vestidos negros que nos mostraron las luminarias bueno en primer lugar tenemos a la protagonista de I, Tonya nominada a mejor actriz Margot Robbie que porta un diseño de Givenchy de su colección de primavera verano 2018 este vestido cuenta con un cuello estilo halter con encajes y detalles en brillos en la parte de la falda hecha de gaza negra y con ello podemos decir que es un vestido muy bien elegido aunque pienso que el peinado no fue muy adecuado quizás sería más factible el cabello recogido a continuación mostraremos el look portado por Jennifer Lawrence que más que un vestido parece que se envolvió en una gran cartulina negra que horror y nada más le pegó tul blanco a los lados este vestido cartulina es de dior bueno yo digo que parece una cartulina porque el escote es demasiado cuadrado rígido feo y no es nada favorecedor en absoluto y por la cara que se puede apreciar en la foto no se siente nada cómoda nuestra siguiente estrella que aparece en Black Panther se puso un vestido de Ellie Sab con un cuello estilo halter con líneas que se entrelazan con detalles dorados que da la sensación de líneas punteadas que llega a lo largo del vestido en mi opinión no es un vestido malo pero tampoco es memorable y creo que fue un error elegir esos aretes con los que los que porta ya que son demasiado grandes y saturan totalmente el look la siguiente víctima es Lily James actriz que ha participado en películas como las horas más oscuras y baby driver ambas galardonadas en algunas categorías dentro de la ceremonia bueno en cuanto a su vestido es un diseño de bare burry el cual cuenta con un escote tipo corazón justo en la cintura cuenta con detalles plateados que forma unos pequeños soles en la parte de la falda tiene capas de tul combinadas con tela convirtiendo esa parte demasiado voluminosa y sin contar que parece que lo cosió un aprendiz de costura el escote no le favorece demasiado ya que la hace ver ancha y el busto se le desborda la quinta actriz es la intérprete de Lady Bird nominada a mejor actriz Shawshare Vernon vestida de chanel con un vestido de cuello alto con adornos de lentejuela y en las caderas se puede apreciar plumas formando como una mini falda en la parte inferior está cubierta por casa negra y en su conjunto este vestido es feo creo que el combinar lentejuelas con plumas es un desastre visual siguiente es Natalie Turner conocida por aparecer en los Tudor y en Game of Thrones porta un vestido de Alberta Ferretti está descubierto de los hombros y bajo esa parte está cubierta por una grasa negra como tipo capa que cubre la parte de la espalda y parte del busto este vestido hubiera sido bueno si la parte superior de la capa no fuera tan simplona y fuera un poco más estética la séptima luminaria es la gran actriz Isabelle Obert que porta una piñata perdón, perdón, perdón un vestido de Armani Pryby confeccionado con plumas y lentejuelas convirtiéndolo en una prenda totalmente agresiva visualmente a continuación sigue la actriz protagónica de Split Anya Taylor-Joy que portó un diseño realizado por Dolce Gabbana el cual cuenta con transparencias en cajes en forma de flores y tirantes que parecen de brasier y una corona que no combina con su atuendo ya que lo satura demasiado y con todo el respeto que me merece no tengo nada en contra de esta actriz pero ese vestido es más adecuado para un cabaret que para una premiación que está a favor del Me Too la siguiente estrella es la directora de la cinta First Day Killed My Father nominada a mejor película extranjera con ustedes la gran actriz Angelina Jolie que vistió un atuendo confeccionado por Ralph Ann Russo el cual tiene una escota de corazón con mangas a los lados hecho de terciopelo a mi parecer uno de los mejores de la gala ya que es un diseño elegante que favorece la figura de Angelina pero este diseño me recuerda al que portó Tarai P. Hensel en los Óscares del 2017 la siguiente es una miembro de la realeza británica y es nada más y nada menos que la duquesa de Cambridge Kate Middleton la cual causó polémica por usar un vestido verde siendo que todas las luminarias portaron el color negro en sus atuendos y algunos aseguran que ese vestido hace referencia a la bandera de las sufragistas otros dicen que el motivo de portar ese vestido es porque a la realeza no se le permite vestir de negro si no es porque asisten a un funeral o porque se les ha muerto alguien lo cual no ha sucedido ni una cosa ni otra pero eso son puras especulaciones realmente no se saben los verdaderos motivos que orillaron a la duquesa portar este vestido bueno aclarando esa cuestión el vestido es diseñado por Jenny Park Home el cual es de corte imperio sujetado por un cintillo negro muy cómodo para su estado de gestación pero a mi parecer está pasado de moda ya que años anteriores lo he visto en las alfombras muy pero muy atrás el diseño es desafortunado y más si está combinado por una joyería de plata con esmeraldas que no combinan en absoluto Andrea Riceboro es una actriz que ha salido en películas como Birdman las batallas de los exos y la muerte de Steinlein cuya película estuvo nominada a mejor película británica esta actriz portó un vestido de Ellie Sapp el cual cuenta con transparencias detalles en piedras en negro que predominan la gran parte de la blusa y los detalles dorados y morados se encuentran en la parte del vientre y en el brazo izquierdo en su conjunto hace un vestido con armonía con una propuesta interesante el último atuendo me hizo vomitar de lo horrible que es y ya no deseo seguir continuando los vestuarios quedaron unos pendientes pero gracias a este vestido horrendo no deseo continuar por favor y la culpable de esto es la actriz ganadora mejor actriz de reparto por Aitonia Allison Janney si, fundada en un vestido con la parte superior que parece que le cosieron una torera que se encogió a la lavadora y después la aplicaron al vestido es horrible cuando recibió el premio se veía incómoda con esas mangas horrible, horrible, horrible y el causante de este crimen atroz es nada más y nada menos que Bilu Mojapautro eres un criminal es horrible es lo peor que he visto en esta gala es espantoso y con este horrible vestido yo me despido gracias por escucharme pueden seguirme en twitter en arroba diosa guión bajo rose y continuaré con los videos si youtube no me los bloquean por mi carga tan negativa del día de hoy pero lo que puedo decir a mi defensa es que aunque no lo crean lo hago con mucho respeto y amor e incluso les doy un consejo a las mal vestidas del día de hoy que vayan con Dani D. Louis para que les haga sus vestidos si no me creen vayan y vean Phantom 3 ahí me dará la razón y me despido no me escucharán ni mañana ni pasado sino muy pronto adiós